Buenos días alumnos, vamos a ver el tema tres fracciones, ¿sí? Vamos a ver aquí primero para empezar este problema que son con decimales acá. Primero vamos a hallar la fracción generatriz de 0,3. Vamos a ver una observación por acá. Miren, es un decimal periódico puro, ¿por qué? Porque el sombrero está sobre toda la parte decimal, ahí está. Se pone todo el número sin la coma y sin el sombrero, que haría 0,3. Se le pone 3 nada más. Y un 9 por cada número que esté debajo del sombrero. No se olviden que hay que simplificar. Tercia 1, tercia 3, o sea que la fracción generatriz de él es un tercio. 0,3, ¿está bien? Periódico puro. Lo reemplazamos. Sería, miren, tomen mucha atención, ¿eh? Sería 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 menos 1 tercio. Ya está. Este tipo de problemas con fracciones se hacen de abajo hacia arriba. Está bien, vamos a hacerlo así, miren. Primero vamos a empezar. Ah, no se pone... Perdón, la división se cambia por por y se voltea. ¿Está bien, chicos? No se olviden de eso, ¿ya? Ya, acá lo primero que se hace es esto de aquí. 1 menos 1 tercio. ¿Cuánto es 1 menos 1 tercio? Sería 3 por 1, 3 menos 1, 2. Pero no queda 2, sino 2 tercios. Muchos cometen ese error de poner un solo número y no una fracción. Lo reemplazamos. Vamos a ver si nos alcanza aquí. 1 más 1 sobre 1 más 1, pero debajo del 1 va a haber ahora 2 tercios. Ahí está. Ahí está. Por... Disculpen el porbo arriba porque la fracción principal está aquí. Por 5 séptimos. Ya está. Continuamos. Ahora, ¿qué se hace? Miren. Ahora se hace esto de aquí. 1 sobre 2 tercios. ¿Cómo se hace eso de ahí? De esta forma. 1 sobre 2 tercios. Si quieres al 1, lo pones como 1 sobre 1 para hacer extremos y medios. Pero no. Cada vez que tengas 1 sobre una fracción, la fracción se voltea. Es como si se agarrara y se volteara. Que haría 3 medios. 1 se agarra y se voltea. 3 medios. ¿Está bien? Entonces quedaría así. 1 más 1 sobre 1 más. Miren. Voy a poner aquí para que veas. Ahí está. Todo esto me da 3 medios. Lo ponemos. Ponemos el corchete. Con paciencia, chicos. Usenme regla, por favor. Se pone por 5 séptimos. Otra vez 1 más 3 medios. ¿Sí? Vamos a hacer esto de aquí. A un costadito. 1 más 3 medios. 2 por 1, 2. 2 más 3, 5 medios. ¿Qué haría? 1 más 1 sobre 5 medios. Ya. Ahora otra vez. Miren. Tengo 1 y abajo una fracción. Se voltea. Vamos a hacerlo de frente ahí. Está bien. Miren. Se voltea el de ahí. Se quedaría 2 quintos. ¿Qué significa que se voltea? Que el 5 ya no va a ser numerador, sino va a estar en el denominador. Y el 2 ya no va a ser denominador, sino numerador. Vamos a poner paréntesis. 1 más 2 quintos. 5 por 1, 5 más 2, 7 quintos. Me queda 7 quintos por 5 séptimos. Ve. Miren. 7 quintos por 5 séptimos. Séptima, séptima, quinta, quinta. Séptima, 1. Quinta, 1. 1 sobre 1, por 1 sobre 1, me sale 1. Y se acabó el problema número 1. Ejercicio número 2. ¿Qué parte del área total del cuadrado representa el área de la región sombrada? Antes de ver eso, vamos a ver una observación. Voy a poner una pregunta aquí. Miren. Para que entiendan algo. ¿Qué pasa si yo te digo que parte de 20 es 5? Ya. ¿Qué pasa si yo te voy a poner una parte de 20 es 5? Parte viene de fracción. D va abajo. Es va arriba. No se olviden de eso, ¿ah? Sí, por favor. Sí, por favor. D va abajo cuando te piden una parte y es esa arriba. Si le sacas quinta, sería un cuarto. ¿Qué parte de 25 es la cuarta parte de 25, si no lo comprueban y se dan cuenta, ¿está bien? Ya, vamos a ver aquí. ¿Qué parte del área total del cuadrado representa el área de la región sombrada? Chicos, cuando tengan unas figuras desiguales, miren. Traten de buscar igualdad, ¿sí? Miren. Traten de buscar simetría. Si han trazado una diagonal del cuadrado, tracen la otra diagonal del cuadrado. Si hay trazado aquí, el área más pequeña que hay es la de aquí. Trata de igualar en todos casos a eso. ¿Ya está? Miren. ¿Se dan cuenta lo que se forma? Ahora sí, todos los pedazos son iguales. ¿Qué parte del área total representa el área de la región sombrada? A ver, ¿cómo sería el área total? Vamos a llamarle a cada partecita, le vamos a llamar, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 por 4 son 16 partes. ¿Está bien? Vamos a llamarle a cada uno S. Todos son iguales porque viene de un cuadrado. S de superficie. Ahí está. Ya, entonces piden. Ya saben, la fracción D va abajo. ¿Qué parte D o del área total? ¿Cuánto es el área total? 1, 2, 3, 4 por 4 son 16 S. Representa el área de la región sombrada. La región sombrada es 1 S, 2, 3 S. Le van los S y me sale 3 sobre 16 y ya está. Se acabó el problema simple. Pregunta número 3. En un depósito hay 18 litros de agua. Si se extrae la sexta parte, vamos a empezar. En un depósito hay 18 litros de agua. Total 18 litros. Se extrae la sexta parte. Vamos a poner aquí. Se extrae. Vamos haciendo poco a poco el problema. La sexta parte. O sea, un sexto de 18 litros. ¿Cuánto es un sexto de 18? Le sacamos la sexta. Sexta, 1. Sexta, 3. ¿Cuánto es un sexto de 18? Me sale 3 litros. 1 por 3, 3. Si se extrae 3 litros, ¿cuánto queda, chicos? ¿Cuántos litros de agua debo volver a sacar para que solo quede la mitad de su capacidad? Quedaba 15. O sea, que a 15 litros que quedan, le voy a quitar algo que no sé. ¿Cuántos litros de agua debo volver a sacar para que quede qué? ¿Para qué es igual a qué? A la mitad de su capacidad. O sea, a la mitad de 18. ¿Cuánto le debo de quitar a lo que queda? ¿Sí? O sea, volver a sacar para que lo que resulte sea la mitad de su capacidad. Este problema está muy simple. ¿Por qué? Porque esa división es exacta. 18 entre 2 es 9. El menos x sería igual a 9 menos 15. ¿Cuánto es 9 menos 15? Menos 6. Se van los negativos. Y el x me sale 6. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos litros de agua debo volver a sacar para que solo quede la mitad de su capacidad? 6 litros. Y ya está. Vamos a poner así. Ya está, chicos. Problema número 4. Pedro tiene 9 años. Vamos a poner la edad de Pedro como poniendo datos. Pedro tiene 9 años. Y la edad de Pedro es 3 medios de la edad de Enrique. A ver. La edad de Pedro. Vamos a plantearlo. Vamos a ponerle la edad de Enrique X. ¿Está bien? Enrique X años. Dice que Pedro tiene 9 años. Y ese 9. El 9 dicen que es la edad. Es igual. Y la edad de Pedro es. La edad de Pedro es. ¿Qué puse aquí? La edad de Pedro es igual a 3 medios. La edad de Enrique. Que es X. Ahí hay la edad de Enrique. ¿Qué dice aquí? La edad de Pedro. No puede decir que 9 es igual a 3 medios X. Pero 9 era la edad de Pedro. La edad de Pedro es igual o es 3 medios la edad de Enrique. El 2 pasa a multiplicar. Sácale tercia primero. Tercia 3. El 2 pasa a multiplicar y se acabó el problema. 2 por 3 me da 6. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué edad tiene Enrique? 6 años. Ahí está. Problema número 5. ¿Qué parte de 2 tercios representa lo que le falta a 2 séptimos para hacer 2 quintos? A ver. ¿Qué parte de 2 tercios representa lo que le falta? Primero. Vamos allá primero esto. Lo que le falta a 2 séptimos para hacer 2 quintos. Vamos a poner una observación. A ver. ¿Cuánto le falta? Un ejemplo ya. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta a 7? Para hacer 10. ¿Cuánto le falta a 7 para hacer 10? Facilito. 10 menos 7. O sea, 3. A 7 le falta 3 para hacer 10. ¿Se dan cuenta cómo se pone? Entonces siempre pongas un ejemplo. Primero vamos a calcular eso. Lo que le falta a 2 séptimos para hacer 2 quintos. ¿Sí? Lo que le falta. Vamos a volverlo a copiar. Lo que le falta a 2 séptimos para hacer 2 quintos. Lo mismo. ¿A quién le falta? Le falta 2 séptimos. Entonces 2 quintos es mayor. 2 quintos va primero menos 2 séptimos. Hacemos carita feliz. Multiplicamos en aspa. Lo sacas mínimo como tú desees. El mínimo de 2 y 5 y 7 porque son primos entre sí sería el producto. 35 entre 5. 7 por 2, 14. 35 entre 7, 5 por 2, 10. 14 menos 10 me da 4. Sale 4 sobre 35. Entonces retomamos el ejercicio. ¿Qué parte de 2 tercios representa 4 sobre 35? A ver, vamos a pintura. ¿Qué parte de 2 tercios? X de 2 tercios. Yo no sé qué parte. Me va a salir una fracción. ¿Qué parte de 2 tercios representa o es igual a lo que le falta a él que es 4 treinta y cinco agos? Entonces, ¿está bien? El 3 pasa a multiplicar y el 2 pasa abajo, a multiplicar. Se puede simplificar algo mitad nada más, ¿no? Mitad 1, mitad 2. ¿Cuánto sería X entonces? Entonces, 2 por 3, 6 sobre 35. Le falta 6 treinta y cinco agos. Respuesta. Ah, perdón. ¿Qué parte de 2 tercios representa esto? 6 treinta y cinco agos. Esa es la parte. Ya está. Ejercicio número 6. ¿Cuánto le falta a 4 onceavos para ser igual a los 2 tercios de los 5 séptimos de los 4 novenos de los 6 onceavos de 7? A ver, ¿cuánto le falta a 4 onceavos? Vamos a ponerlo, pues. A 4 onceavos, llevo a poner 4 séptimos. A 4 onceavos le falta algo. Le falta X. ¿Cuánto le falta a 4 onceavos para ser igual a quién? A los 2 tercios de, de es producto, producto y producto, de varios productos, o sea, a los 2 tercios de los 5 séptimos, de los 4 novenos, de los 6 onceavos, de 7. Ya está. Vamos a simplificar todo esto si es que se puede, ¿está bien? Tercia nada más, miren. Tercia 1, tercia 2. No hay más, muchachos. Hay que multiplicar, no más no hay otra. Ah, 7. Séptima 1, séptima 1. A ver, vamos a ver qué queda ya. Queda 4 onceavos más X. Es igual. 2 por 5 por 4 por 2. 2 por 5 es 10. 4 por 2 es 8. 8 por 10 es 80. Y acá me queda 11 por 9, que es 99. Vas a restar el 4 onceavos. 80 sobre 99, menos 4 onceavos. Saca mínimo como múltiplo. De 99 y 11, como el 11 lo divide al 99, el mínimo como múltiplo es 99. El mayor. 99 entre 99 es 1 por 80, me da 80. 99 entre 11, 9 por 4, 36. Restamos. 80 menos 36 me da 44 sobre 99. 9. Simplificamos, sacamos 11, 11. 11, 11, 11, 9. 11, 11, 9. Me sale 4 novenos. ¿Cuánto le falta a 4 onceavos para ser igual a los 2 tercios de los 5 séptimos de los 4 novenos de los 6 onceavos de 7? Respuesta le falta 4 novenos. Está. 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 Gracias.